Fue, para mí, fue un cambio de vida total. Fue muy choqueante y me cambió la vida por completo. ¿Usted es consciente que estuvo dentro de una maleta para sacarla de ese infierno? Yo lo sabía, yo lo sabía, que esa fue la forma mía, como yo me salvé. Lo que yo nunca supe es cómo fue el destino después de sacarme, cómo yo estuve, cómo viví, con quién viví. Eso nunca pregunté y fue un silencio durante casi toda mi vida que tampoco quise saber. Eso es propio de los sobrevivientes que tratamos de, como una autodefensa, de bloquear el pasado. Para poder vivir tranquila el presente. Por último, ¿qué mensaje esperanzador le deja entonces a todas aquellas personas que tienen familiares desaparecidos y que han perdido las esperanzas de poderlos volver a encontrar? Estamos hablando de 65 años. La esperanza nunca se debe de perder. Y vivir por un mundo mejor, con igualdad, sin racismo, sin antisemitismo. Que somos todos iguales y con los mismos derechos de todas las razas, de todos los credos y de todos los pensamientos. Gracias. 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 Gracias.